La siguiente aventura nos transporta al año 2007, donde un grupo de amigos, sin más intención que la de escapar de lo mundano, decidieron de la noche a la mañana hacer un viaje sobre la marcha sin tener muy claro dónde iríamos ni cómo acabaríamos. Toda la experiencia fue captada con mi videocámara cutre de la época. Tener en cuenta que esto no fue grabado con intención de acabar en YouTube, ya que en esos tiempos ni sabía que existía su sodicha red social. He decidido subirlo para compartir la curiosa experiencia y para que forme parte de esta biblioteca de recuerdos que es YouTube. Llegamos al otro que lleva la mochila esta del gimnasio porque es un rancio. Y ahora estamos cogiendo nuestro primer medio de transporte. Chaval, di algo. Y hemos llegado por fin a la estación de Francia. No en Francia, sino a la estación de Francia y de Barcelona. Aquí vemos a una joven promesa del porno español. Héctor, Héctor, despierta, Héctor. Estamos a punto de emprender el viaje. En un talgo. Un talgo, por lo menos, que es del año 70. ¿Qué opinas? ¿Actriz porno? Aquí vemos el momento más interesante de todo el viaje. Acabas de descubrir las videoconsolas. Estamos en Cerver. Esto ya lo hemos vivido antes. En otra ocasión. Y en otra época del año. Acabamos de llegar a Montpellier. Ahora tenemos que ver las posibilidades que tenemos para seguir el viaje. Aquí se ve que hacen películas un poco extrañas. ¿Qué película es esa? A Génova podemos ir seguro, tío. Este va a Génova. Bueno, no, pero Genève es Ginebra. Vamos a Ginebra. Ese es el que tendríamos que haber pillado en principio. Genova es Genova. ¿Es posible que pillemos otro tren a Ginebra? Nunca lo sabremos. No, yo no lo sabía. Ya tenemos los viernes hacia Ginebra. Ahora tenemos otro problema. Porque sería extraño hacer un viaje sin miles de problemas. El problema es que Ginebra resulta que no está dentro de la comunidad europea. Por lo tanto, se tendría que ir ahí con un DNI o un pasaporte. Y yo mismo no tengo ni DNI ni pasaporte. Bueno, el DNI está caducado desde el 2004. Y estamos al 2007. ¿Te has explicado tu problema? Estáis mirando mi gran problema. ¿Qué opinas? Que tu problema es el nuestro también, así que... Más vale que salga, ¿no? Espero que nos dejen entrar sin problema. Ahora estamos en el momento de llenar nuestro estómago de seculentos minerales y materiales enriquecidos. Ahí vemos a Héctor, andando. Héctor se dispone a la izquierda del pulga de alguien. Este es un vídeo grabando al DNI que está grabando un vídeo a la estación. ¿Este tren irá a Ginebra? Sí, a Ginebra. Vamos a Ginebra. No sé si lo he dicho anteriormente, pero ¿dónde vamos? Ahí vemos a nuestro compañero con una cámara de hace por lo menos 15 años. De estas que digitales tienen poco. ¿Cuánto de ellos? Tiro porque es muy grande. Y no va al cap punto. ¿Dónde hacia dónde vamos ahora? ¿Ves que se hace todo? Sí. Y con las veces que hay tres más altas, se está agafando. Hace ya, es una calca más alta. Igual o más alta, ¿no? O si tienes alguna mierda y veus que... Bueno, realmente no sabemos hacia dónde vamos ahora mismo. Hemos metido en el primer tren que hemos encontrado. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero como esto no suma a ningún punto, pasa que si lo llevas a llevar mierda. Es que no he recordado de llevar el tren. Hemos sido expulsados de nuestros asientos del tren por sentarnos donde nos da la gana. Estamos en, como se puede ver, en Valencia. Es decir, Valencia, pero en la dimensión francesa. Con la que hace ya una rasca considerable. La Peña se está congelando. El chum normal que ha venido de verano, en pleno otoño. Y tenemos media hora para coger otro tren. ¿El próximo tren ya es directo? Sí. Pues el próximo tren hacia Ginebra. La gente se está congelando. Al igual que el tren. Por fin, estamos en el tren destino a Ginebra. Eso no es Ginebra, es 7-Up. Pero no tiene nada que ver con el destino. Gracias. 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 Gracias.